Me parece que un poquito lejos, 14 años para estar hablando de esto ahora. Por otro lado, ustedes recuerdan, y tú también, Tania, todo lo que recibió de críticas Luis Fonsi, cuando se divorció de Adamari porque decían que se lo hacía, porque Adamari tenía cáncer, que obviamente, y lo pienso yo, que una cosa no tenía nada que ver con la otra, como él dice, no estaba feliz en la relación, él la apoyó a ella en el tratamiento que ella tenía del cáncer, pero no creo que el divorcio tuvo que ser porque él no quería estar con ella, porque ella tenía cáncer, eso lo decían la gente, pero creo que eso absolutamente no es verdad. Tenían otros problemas en esta relación y por eso se divorció. Y lo entendemos perfectamente porque mucha gente, y yo conozco a Adamari López muy bien desde que llegó a este país de Puerto Rico, que la trajo su representante en aquel tiempo, así que no creo que una cosa tuvo nada que ver con la otra. Pero lo que sí me parece que después de 14 años, sacar esto en una canción... ¿Ves lo que ocasionó Shakira? ¿Ya? ¿Lo puso de moda Shakira? Sí, pero Shakira se termina de divorciar. Bueno, pero ya vieron que funcionó. Tú no cantas porque yo diría si tú te divorcias de Carlos Fonsi, tú te pusieras a hablar de él. ¿Tú quieres que me vaya mal en mi matrimonio? No, yo no quiero que te vayas, yo quiero que estés casado con él el resto de la vida de ustedes. Bueno. Que estén casados hasta que tengan 95 años. Pero me dejó las matemáticas. ¿95 quién él o yo? Gracias a todos. Yo creo que es el mejor. Gracias Tania, muchas gracias por esto. Gracias Tania, un besito. Pero tú como mujer, ¿cómo lo ves? ¿Qué te parece esto? Ay no, muy complicado. Yo digo que hablar del pasado siempre es incómodo, ¿no? Creo yo. ¿Tú hablarías de tu ex si te divorcias de él? No, no me pregunten. Ya pasa la página Raúl y vamos a leer lo que sigue. Ah no, entonces eso quiere decir que sí va a hablar. Eso quiere decir que sí va a hablar. A ver, ayúdame. Porque dice que no, que ella no. Si ella está segura, ella diría. Nunca en mi vida, si me divorcio, voy a hablar de mi esposo mal. Ah, ya lo digo, ya lo digo. Yo hablo mal de Mili todos los días. No, mentira. Yo quiero a mi esposa con todo mi corazón. Y me estén casados. Un momento, un momento, un momento, un momento. ¿Qué hiciste tu divorcio, Raúl? Yo hago los chistes aquí en el programa, pero ella sabe que la quiero mucho. Y la gente que se pone en Instagram, ay, que hiciste chistecito de tu esposa, que hiciste eso, son mujeres que viven en sus casas amargadas, que no tienen personas que las hagan feliz. Y por eso es que ponen, ay, mira que te hiciste este chiste, porque viven, por eso es que están las redes sociales, para toda esta gente amargada criticar a la gente. Pero yo nunca, si me divorciaría de mi esposa, que no pienso divorciarme, amalaría mal de ella. Muy bien. Y no hablaría. Muy bien. Porque es una gran mujer y una gran esposa. Eso sí. No cualquiera aguanta, Raúl. A diferencia de Karina Bandar, que si se separa, no sabe, no puede garantizar que no va a hablar de Carlos Ponce. Dile a Mili que la amas. No tengo nada malo que decir de él. Díselo, díselo ahora. Ahora que tienes el chance, díselo. Dile a Mili. Que la amas. Que la amas. Que ya la tiene. Ya sabes que yo la quiero, se lo digo todo. No, pero, no importa, pero díselo. Delante de todo el mundo. Mili, te quiero mucho. No, no, no. Todo estaba bien hasta que llegó a esa parte, ¿no? Dile con corazón. Dile que amo. No con la barriga, díselo con el corazón. Vamos. Te amo de todo el corazón. ¡Ay! ¡Qué bonito! Bueno, ya, Carlito. Ya, ya, ya. Vamos con el show. Espérate, un momento. Ah, me todo, me todo, me todo. Como galán de novela. Galón, 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 medio galón. ¡Mili! Tú sabes que te quiero. Ya me he puesto en el dios. Con todo mi corazón. Mira, con él, con él, con él. Dale, va. Actuando, actúando. Ándale, ándale. Yo soy Mili. Mi gordo, sexy. Mi amor. Con todo mi corazón. Yo lo he puesto. ¡Beso! 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 Vamos, tenemos que terminar la novela. ¡Beso! Ya, vamos. Sigamos. Ahora nos están apurando porque ellos quieren meter aquí en el show 40 mil historias que no necesitan, porque si habláramos más, la gente le gustaría más. Y estas historias lo que le dan es más. Ellos piensan que por poner más es mejor. Recuerden que menos es mejor. Más es peor. O eso es lo que yo le digo a mí. Eso es lo que yo le digo a mí. O eso es lo que yo le digo myself. Gracias.